¿Qué es la Expo Emprendedores? Lo que estamos viendo acá es la Expo Emprendedores, es la primera que organiza la Initrafe y son todos emprendimientos que están incubados por el Instituto de Emprendedores de la Universidad. Son ganadores ya de fondos semillas, que es la herramienta financiera que estuvimos trabajando esta mañana y ya están dentro del mercado, están con toda la producción armada y están comercializando. El objetivo es que estos puedan difundir los productos que hacen, los servicios que brindan y digamos también, si es una oportunidad para comercializar los productos, bienvenido sea. O sea, que podamos difundir el trabajo que hace el Instituto para contagiar a otros emprendedores que se animen y también participen de fondos semillas. Semilla es un programa de nación que financia emprendedores, emprendimientos, proyectos que tengan innovación, cierto impacto y demás y nuestra incubadora, que hace dos años la universidad forma parte de esta red nacional que se llama Incubar, bueno, tiene el compromiso de generar nuevos emprendimientos a través de ese programa, así que lo estamos aprovechando, difundiéndolo y, bueno, tratando de motivar a la gente a que se acerque y presente sus proyectos. Estamos muy, muy contentos, en serio, ya tenemos 30 proyectos aprobados, más de 7 millones de pesos que han ingresado al circuito económico provincial en este tiempo, así que es un orgullo para nosotros como universidad, como incubadora y los proyectos son muy buenos y están generando cierto impacto, así que la verdad creemos que van a generar puestos de trabajo también, estamos contentos, muy diversos y muy interesantes. Estuvimos participando, el instituto estuvo participando en esta jornada a través de, digamos, con los emprendedores, con fondos semillas y obviamente mostrándole a los emprendedores los financiamientos que también existen, aparte de fondos semillas. Así que por eso estuvo Nación Emprende y estuvo también participando en la cátedra de formación de emprendedores, en donde los chicos vinieron a exponer los proyectos que tenían y también el rally de la innovación que estuvimos participando a través del instituto este año, 2018. Así con los desafíos que había a nivel país, los chicos vinieron a exponer, digamos, uno de los proyectos ganadores, que fue, digamos, una aplicación para colectivos.